Hola familia, por aquí estamos de invitaciones nuevamente para todos nuestros seguidores y esta invitación sí que me gusta, sí que me llama poderosamente la atención porque este sábado 30 de diciembre cerramos con broche de oro el 2017, vamos a revisar nuestra última conferencia del año y último número visualizado oficialmente en el municipio de Cartago. Si deseas participar y estás viendo este video, recibiendo esta invitación en cualquier municipio, vereda, corregimiento, en Pereira, qué sé yo, en el departamento del Valle, donde quiera que te encuentres y te quieres pegar la pasadita, pues entonces te espero. Sábado 30 de diciembre a las 2 de la tarde voy a estar en el Hotel Don Gregorio, ¿deseas participar? Puedes reservar tu cupo, marcando el 313 709 mil. Miguel Salazar en Cartago, seguimos haciendo ganadores en toda Colombia, te espero, espero que me acompañes y espero que recibas este número que traerá tantas bendiciones a nuestros apostadores en Colombia. Como siempre, bendiciones.